Comprar tu moneda sin ningún tipo de riesgo y mucho más barata que en ningún otro lado en IGVALT con el código J101 Tienes un descuentazo de un 6% y lo único que tienes que hacer es ir abajo en la descripción Ahora voy a enseñar cómo comprar sin ningún tipo de riesgo Una vez he explicado el enlace de la descripción, os mando a esta página y es tan sencillo como por ejemplo seleccionar 100.000 monedas A comprar, seleccionáis vuestro método de pago, insertáis cupón J101 y seleccionáis aquí arriba comercio justo en 3.0 de jugadores Así no hay ningún tipo de baneo chicos Y ya sabéis, aprovechad con el código J101 Vamos con el vídeo Bueno a todos chicos, bienvenidos al nuevo vídeo para nuestro canal Y si, como estáis viendo en pantalla, lo estáis viendo vosotros mismos Quedan 22 horas para que empiece este nuevo evento, el nuevo equipo de la Champions Que ya hablamos tanto de él y que mucho me decía J101, a lo mejor no sale este viernes y sale el viernes que viene Yo decía, chicos, va a salir este viernes porque si no se va a solapar con FUTMAT Y aquí lo tenemos Este vídeo no va a ser muy largo pero sí que va a tener un contenido bastante, bastante extenso A la hora de cómo prepararnos para este evento y cómo invertir dentro de este evento Como veis, tengo prácticamente 2 millones Tengo bastante, bastante invertido, alrededor de 700.000 moneditas Y lo que me queda por invertir Pero antes de empezar con el vídeo, chicos, dejadme deciros que si no estáis suscritos Suscribiros, que ayuda muchísimo Abajo tenéis el canal de Telegram Que estamos a 10 personas de llegar a los 1.000 en Telegram Increíble, por ahí pasan todos los tradeos, toda la información que tengo Y dejad un like, es muy importante, se agradecería un montón, ya lo sabéis Y nada, nada más Vamos con el vídeo Vale, chicos, vamos a estructurar el vídeo en dos partes La primera va a ser cómo nos preparamos para este evento Para este equipo, mejor dicho, porque no es un evento como tal Pero sí que va a salir un equipo bastante tocho Que si queréis ahora os enseño una predicción Que va a revolucionar bastante el mercado Vamos a ver lo que pasó el año pasado, justo cuando salió este equipo Y vamos a ver cómo afecta el mercado Y cómo nosotros nos vamos a preparar Como veis, estamos en el apartado de SBC de ligas Y aquí tenéis unos cuantos SBCs para abrirlos mañana Obviamente, si queréis meterle FIFA Points, yo no os lo recomiendo Es posible que le meta mejor yo 20€ Que todos son por donaciones vuestras Yo ya dije que no voy a meterle más dinero al FIFA A no ser que ponga un reto y vosotros lo superéis Pero vamos, que yo si por así meterle más dinero al FIFA No le voy a meter Mucha gente también se ha guardado sus recompensas Yo creo que por una parte está bien hecho Pero por otra parte, como he explicado en el directo de esta mañana Si te sale algún caminante o algo Es mejor venderlo ahora que cuando salga este equipo Porque va a caer todo el mercado Porque todo el mundo va a estar abriendo sobres Bueno, no me enrollo más Os voy a decir que SBCs son más rentables para hacerlos Que yo, la mayoría ya los tengo hechos Me quedan por hacer unos cuantos Que ahora me pondré a hacerlos Para tenerlos mañana cuando salga este equipo A ver qué sale Mirad, sería Así más importantes tenemos El Inter, el de la Juve, me lo tengo que hacer El Milan El Milan Y el Nápoles Y la Roma, perdón Me he olvidado la Roma Sí que hay algunos sobres más interesantes Pero para mí estos son los más interesantes y más rentables Líganos El Oporto Que es muy interesante Son sobres La mayoría son sobres de 45.000 moneditas Con 6 jugadores de oro único Que no están nada mal estos sobres Y el otro Es el del Sporting de Lisboa Sporting de Portugal Como queráis llamarlo, ¿vale? Otra opción se llama Benfica Lo que pasa es que a mí el Benfica No me acaba de gustar por el sobre No es un sobre top, top, top Pero bueno Si lo queréis hacer también Pues se lo tenéis Otro sobre muy interesante Es el de la Liga Alemana El Borussia Dortmund Y el Bayern El del Bayern me lo haré El del Borussia Dortmund No creo que me lo haga El del Bayern me lo tengo que hacer Luego nos vamos al Liga Ligue 1 Qué pronunciación, hijo Qué pronunciación Mónaco Si os queréis hacer el Mónaco Lo podéis hacer Pero yo no lo recomiendo El que sí que recomiendo Son el del Lyon Y el del Paris-Argent-Germain Madre mía, hijo Qué pronunciación tienes Parece bobo Parece bobo y todo El del Marsella también lo podéis hacer Si queréis Si os sobra mucha moneda Pero yo Siempre es el más rentable Comprar un sobre Pero yo no lo acabo de recomendar ¿Vale? Los podéis hacer Yo posiblemente a lo mejor Me lo hagan No lo tengo Por cierto Mirad cómo tengo de animada Con las colores de la Champions El setup Ni tan mal Y por último En la Liga Turca Nos encontramos Con el SBC Del Besiktas Que también me lo tengo que hacer Por lo tanto Yo me tengo que hacer 3 o 4 SBCs Más las marquesinas Que han salido también Yo os recomiendo guardaros Los sobres Ya para mañana Y nada Estos sobres Si queréis Os los guardáis Los hacéis Y los abrís mañana A las 7 Para mí es una muy buena opción A las 7 sale el nuevo evento Y ahí es cuando podéis abrir los sobres Y ya sabéis Si os sale una carta de estas chicos Yo vendería Mi recomendación personal Es venderla Porque siempre el momento justo Cuando salen las cartas Es el pico más alto Que suelen alcanzar A no ser que se queden mucho high Con una carta Pero normalmente Yo siempre que toco una carta En sobres Las primeras horas de salir Yo recomiendo vender Tanto con estas cartas Como con los siguientes Vamos con la segunda parte del vídeo Que son las inversiones ¿Cómo nos podemos aprovechar ¿Cómo nos podemos aprovechar Nosotros De este evento actual Para sacar monedas Para el FUDMAS Por lo tanto Es muy importante Invertir Mañana por la tarde Noche Cuando ya se empiecen a abrir sobres Y empieza a bajar el mercado Sobre las 8 y media de la tarde O la española 8, 8 y media de la tarde Es cuando nosotros Tenemos que hacer Nuestras grandes inversiones Ya sabéis que en el telegram He pasado una lista de tradeos Ahora os la voy a enseñar Esta lista de tradeos Y os voy a decir también Por encima más o menos A qué precio tendrías que comprar Los jugadores Yo lo tengo aquí apuntadito En una hoja Lo estoy haciendo ayer en Twitch Y mucha gente de vosotros Me estuviste acompañando ¿Vale? No voy a poner todos los precios Porque tenéis la mayoría En el telegram Pero sí que os puedo enseñar ahora Cómo hacer Esta lista de tradeos Y en qué me baso yo Para ponerles un precio mínimo A estos jugadores Mira chicos Mañana a las 7 Cuando salga el nuevo equipo Pueden pasar dos cosas chicos Una Que sí que saquen Un SBC Con jugadores De la Champions Asegurado Y otro Que no saquen SBC De Champions Asegurado Vamos a ver Qué cartas pueden ser Como veis aquí Estas cartitas Aquí veis UCL SBC ¿Vale? Son el mismo SBC Que sacaron Con los Marcos Alonso Los Milinkovic ¿Sabéis? Todos estos que sacaron Que son estas cartitas de aquí Puede ser Puede ser Que mañana a las 7 Saquen Algún SBC De estos Para mantener el precio De estas dichas cartas De media 83 87 Por lo tanto ¿Yo qué he hecho hoy? Mirad Yo lo que he hecho hoy Es invertir un 20% Un 25% De lo que tenía pensado invertir Porque si mañana Meten un SBC de estos La media de 83 A 87 No descenderán tanto Por lo tanto ¿Yo qué he hecho? He invertido nada Un 20% De lo que tenía pensado invertir No he invertido mucho más Los Ilaramendi Y los Nachos Sí que han alcanzado el precio Que yo puse En la lista de tradeos ayer Por lo tanto Yo he comprado unos poquitos Pero como veis No he comprado muchos He comprado nada Llevaré invertido A lo mejor ¿Qué son estos? 20.000 30.000 moneditas Es un 20% De lo que tenía pensado invertir ¿Por qué? Porque si mañana Sale este SBC Que acabo de decir Con las cartas Estas lilas Las medias 83 A 87 No descenderán tanto Sí que bajarán Pero no descenderán tanto Ahora ¿Qué puede pasar? Que no pongan este SBC ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a cuchillo Ahora iremos a Foodbin Y os explicaré Qué jugadores podéis ir a comprar Para sacarle mayor rentabilidad Para Foodmas Que como ya sabéis Cada día Meten un SBC Que yo creo que este año Van a meter Player Picks El año pasado sabéis Que metían 3 SBCs De 3 jugadores diferentes Yo creo que este año Van a meter El mismo SBC Y van a hacer un Player Pick Rollo como hacen con los iconos Pues nada Aquí tenéis mis inversiones Mañana Mañana Si no sale ningún SBC De estos jugadores De la Champion Asegurados Voy a invertir Mínimo 300.000 monedas Mínimo 300.000 monedas Chicos Mínimo Pero claro Si sale este SBC Yo ya estoy un poquito preparado Y así le saco bastante rentabilidad También Vale chicos Como veis Nos encontramos en Foodbin La herramienta que siempre utilizamos Para tradear Y os voy a enseñar Las listas de los jugadores Por cuales yo iría mañana Y algunos de estos jugadores Incluso yo los compraría ya hoy Como yo he hecho Anteriormente os he enseñado Vuelvo a repetir Mañana Si sale este SBC Ya le sacamos rentabilidad Si no sale Las cartas que he fichado yo Posiblemente defiendan Entre un 15 y un 20% Pero no me preocupa Porque sé que el viernes que viene Le voy a sacar mayor rentabilidad Por lo tanto Si queréis apostar ahora Por comprar todo Que sepáis Que corréis el riesgo De que mañana baje Un 15 y un 20% Pero el viernes que viene Para Foodmas A partir del viernes que viene Le vais a sacar rentabilidad Antes de nada chicos Dejadme enseñaros esta predicción De todo Ultimate Team Que son unos verdaderos cracks Que son los que saltaron Con la noticia De que iba a salir este viernes Y ya sabes Que ya lo dije Que todo lo que dice Todo Ultimate Team Suele ser verdad Por lo tanto La han vuelto a clavar Son unos cracks Y aquí tienes una predicción Que yo creo que va Bastante bien encaminada ¿Vale chicos? Aquí la tenéis Y va a ser un equipito Como este Pero es que Imaginaos con estos jugadores La de sobres Que se van a abrir Y la de gente Que va a dejarse sus monedas Y FIFA points Para abrir sobres O sea Este equipo es increíble Vale Dicho esto Volvemos a Foodbin Y os voy a enseñar Mis listas de tradeo Que como digo Esta mañana He pasado de 83 a 85 Por Telegram Y ahora vamos a comentar También de 86 a 88 Y algunos Sips también Así que muy atento Mira chicos Como veis en pantalla Esta lista Son todos mediados 83 Que a mi me gustan bastante Y que ya hay algunos Como por ejemplo Toliso Que ya está Incluso para Para apostar por él Para comprar unos cuantos Tengo aquí Y veis que miro para abajo Porque tengo aquí Una chuleta Y yo de momento Con el que iría Sería por Felipe Y por Toliso Por el precio En el que están Incluso por FIF Por PIX Por si lo pilláis 200.000 monedas 200 monedas Más baratito Yo creo que para mañana Para el Play of the Month Que por cierto Mañana vamos a estar en directo Al mediodía Comentando el Play of the Month Y buscando más inversiones Por si alguien llega tarde Pues ahí vais a tener directo Vale aquí tenéis Esta lista Tenéis los precios A los cuales Tienes que comprar Los jugadores En el Telegram Ya os digo Ya hay jugadores Que están O en su punto Para comprar O rozando El punto Vamos con Medios 84 Mira Medios 84 Yo el único El único Que apostaría ya por él Sería Rodrigo Javi Martínez Te está tocando ahí Ahí su punto Y yo creo que Raúl Albiol Le queda bajar Mínimo 300.000 moneditas ya Pero yo por lo único Que metería ahora Para apostar un 20 o un 30% Que yo en mi recomendación Sería por Rodrigo Y Rodrigo Por Rodrigo Javi Martínez Por Rodrigo Javi Martínez Vale El resto Vuelvo a repetir Lo tenéis en el Telegram Medios 85 Las Medios 85 Aún no les ha dado tiempo Mucho tiempo a bajar Pero como veis Miranda Ya está un precio Bastante Bastante Cerquita De lo que recomendé Por lo tanto Si queréis apostar Un poquito Un poquito Sería por Miranda Vale El resto Tiene que bajar Mañana Si no bajan Mañana No apostamos Pero mañana Si no sale SBC Va a bajar Bastante Por lo tanto Miranda es el único Que se podría llegar A apostar Ahora mismo Saúl también está Un poquito cerca Pero no llega No llega hasta Por lo tanto Yo si queréis ir a por uno Ahora sería por Miranda Medios 86 Como veis Estas medias Ya están bajando Estas no las puse En Telegram Pero es que es muy sencillito Estas medias Ya sabéis por el precio Que las tenemos que comprar Que ya hemos perdido Más de una vez por ellas Y son los 4 jugadores Que veis en pantalla Por 15.000 15.500 Apurando Vale Como veis ya están descendiendo Ayer estaban más caras Y... Nada más que osquetar Chicos Nada más que osquetar 15.000 monedas Recordad que ahora al final Os voy a enseñar Cómo le pongo yo el precio Más o menos Medios 87 Aquí tengo un jugador Que es Piqué Que está en el equipo de la semana Por lo tanto No va a descender de precio Pero Iniesta Inmóvil Iniesta yo lo compré Por 20.000 moneditas Inmóvil Por un K más Un K y medio más 21 21 y medio Vale Estos jugadores Repito Mañana si no sale SBC De jugador desasegurado Va a bajar bastante Va a bajar bastante Medios 88 Solo tenemos a Busquets Insigne Que me gusten para SBC Estos jugadores Por 30k O debajo de las 30k Vale Los dos Tanto uno como otro Y lo hemos visto ya Varias veces Sobre todo a Busquets Hemos trateado bastante Con Busquets Y nos ha salido Bastante bien Vamos a ver Una serie de jugadores Especiales Que son los de Los Yves De esta semana Mirad Estos jugadores Mañana tienen que Defender bastante El único que creo Que no va a defender Mañana es Chicharito ¿Por qué? Porque al mediodía Sale el Play of the Mound De la Premier Perdón Entonces Este Chicharito Hernández No va a defender El resto Farman Valeri Y Terode Vaya nombre Hijo Si que tiene que bajar Porque repito Se van a abrir Muchos sobres Y son jugadores Que salen en el equipo De esta misma semana Precio por Farman 26 25 26 27 Valeri Si que se acerca Su precio ya Yo creo que incluso Mañana por 24 Lo podemos comprar Y Terode Que nos sirve Para el Player of the Mound De la De la Bundesliga Yo creo que por 11k 10 y medio Se puede llegar a sacar Mañana Se puede llegar a sacar Mañana Hay otro central Desde la Bundesliga Me parece Que también es alemán Que también se lo puede sacar Por descarte También es muy buena opción Vale chicos Vamos a ver ahora Que sucedió El año pasado Cuando salió Este evento Y que pasó La semana siguiente Cuando salió FUTBIN Mirad como veis Esto es FUTBIN De FIFA 18 Estoy viendo la carta Iniesta No era un jugador Muy utilizado Pero si que se utilizaba Mucho para SBCs Vamos a ver que sucedió Con esta carta Mirad chicos Iniesta Día 8 El año pasado Cayó en día 8 El viernes Cuando salió este equipo Mañana cae en día 7 Pero como veis Estaban 31.000 monedas ¿Qué pasó Al día siguiente? Pum Se descendió Hasta las 27.000 ¿Qué pasó Cuando empezó FUTMAS? FUTMAS El año pasado Empezó aquí Que cayó en día 19 Se puso en 33 Si nosotros Nosotros lo voy a comprar En 27 Y a las dos semanas Se ponen El día que le sacamos Es brutal Por lo tanto chicos El objetivo de mañana Si no sale ningún SBC Que aguante estas cartas Es ir a piñón Para ellas Y vender en FUTMAS ¿Cuándo? Cuando salga algún SBC Que la requiera Ya sabéis que cada día Va a ir saliendo Un SBC Diferente Cada día va a ir saliendo Un SBC Diferente Cuando salga algún jugador Bastante shot Cuando salga algún jugador Bastante tocho Estas cartas Van a subir Mucho pero mucho Y para terminar chicos Dejarme enseñaros Cómo sé Cuando debo comprar un jugador A qué precio Debo comprar este jugador Mira chicos Es muy sencillito Simplemente tenéis que ir A buscaros Su precio mínimo ¿Cuál es su precio mínimo? 3.800 4.000 ¿Este jugador ¿Por cuánto lo compraría yo? Por 3.800 ¿Por qué? Porque la mínima Que sube un poco Se ponen 5.000 Si sube un poquito más Hay SBC Que lo requieran mucho Se te pone hasta en 7.000 Pero su subida mínima Está en 5.000 Por lo tanto ¿Yo a qué precio compro? A 3.800 No lo compro por menos Porque entre el 5% Que nos quitan y todo No le vamos a sacar Casi rentabilidad Mirad Ayer es que estaba por 5.400 Hoy está en 4.300 Y esto es de ayer Mañana Si no sale El SBC De un jugador De estos asegurados Yo creo que este jugador Se va a poner hasta Incluso por debajo De las 3.800 Porque se van a abrir Muchísimos sobres Se van a abrir Muchísimos sobres Por lo tanto Yo por debajo De este precio Siempre Siempre por debajo De este precio Contra más bajo Más rentabilidad Le vas a sacar Eso es obvio Si pero si voy por los 3.800 Yo creo que ya puede Un momento incluso Para comprar Porque a la semana siguiente O a la otra Cuando salga FUDMAS Le vamos a sacar Rentabilidad enorme Y nada más chicos Me despido de todos vosotros Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha servido De gran ayuda Pues dale un buen like Y nada más Nos vemos mañana En los próximos vídeos O directo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!